A esta hora de la mañana se registran algunas protestas en Cochabamba, vamos a establecer contacto con nuestras unidades móviles en diferentes puntos. Estamos en vivo desde el Hospital del Niño y también desde el viaducto. Nos vamos primero con usted, Dayana Vallada, adelante. Nos queda lamentable, muy temprano le mostramos las largas filas que se registra en el sector del maternológico y también en el pediátrico cuando hay un hospital del niño. Sin embargo, esta obra ha sido paralizada aproximadamente en el 2011. Desde entonces, así se encuentra esta infraestructura totalmente olvidada, un espacio que tendría que ser dedicado para los niños con las diferentes especialidades. Es una obra que se está desplazada. Muy bien, en la protesta que se registra, por supuesto, en puertas de esta infraestructura, que prácticamente ha sido abandonada por más de ocho años, la vigilia se mantiene exigiendo la conclusión del Hospital del Niño Manola Sensibilidad Roel. Hay activistas que se han apostado en este lugar, en esta jornada de celebración del Día del Niño, pero también una jornada de protesta para los activistas que exigen mejor y mayor atención médica para los pequeños. Y además, recursos económicos para que se pueda concluir y construir un hospital del niño para que pueda albergar a los pequeños. Pero, ¿qué pasa en el viaducto? Hay también una protesta, una manifestación en el lugar. Guillermo Molina, adelante. Gracias, Ninozka. Y los mismos activistas que el día de ayer hicieron una limpieza de lo que viene a ser el Hospital del Niño, incluso quitaron la maleza y hierba del lugar, pero cuando todos decían que quitaron esos letreros, trajeron directamente hasta el viaducto. Como ustedes pueden observar, hay una decena de letreros donde dice que queremos hospital, haciendo referencia, como si también desde un punto de vista, como si un niño estaría exigiendo parte de estos requerimientos para tener el hospital del niño, que ya son ocho años aproximadamente, que no tienen funcionamiento. Por su parte, dejaron estos letreros en el viaducto para que se pueda leer estos letreros, donde hacen referencia, como les estábamos informando hace instantes. Los activistas están exigiendo directamente a las autoridades de la gobernación que se tomen cartas en el asunto, y así es una transferencia de 3,5 millones de bolivianos para poder hacer esta obra y hacer las conclusiones. Los activistas y padres de familia también están a la espera de que se tengan respuestas, más que todo hoy, 12 de abril, durante el Día del Niño. Muy bien, es lo que está pasando en la zona del viaducto y también en puertas del Hospital del Niño, allí sobre la Aniceto Arce. Es un pedido, un reclamo de activistas que se han estado movilizando, justamente exigiendo la conclusión de esta estructura. Dayana, volvemos con usted hasta el Hospital del Niño. Ninoska, se ha realizado, se está realizando en todo caso ya esta protesta, hoy 12 de abril, Día del Niño, pidiendo a las autoridades ya que se dé una solución definitiva a esto que debería ser el Hospital del Niño, un centro de salud especializado para los menores de edad. Tenemos un hospital, un maternológico y un pediátrico totalmente colapsado, donde padres de familia prácticamente tienen que dormir, tienen que permanecer muchas horas incluso con sus hijos para poder conseguir una ficha. Vamos a hablar con los activistas que se han concentrado en este lugar, quienes están protestando justamente porque se concluya o porque se dé una solución definitiva a esto que es el Hospital del Niño. Estamos con la señora Marisol, ¿cómo está? Muy buenos días. Una vigilia que ustedes protagonizan desde la pasada jornada y se van a ir hasta la plaza principal en una marcha. Así es, estamos presentes acá. No antes saludar al Día del Niño, muchas felicidades para los niños y necesitamos que ellos sean niños sanos, que sean los mejores del país y para ello necesitamos hacer respetar la Constitución Política del Estado, el derecho a la salud, ya no más colapso, ya no más asesinamiento, no más niños fallecidos. Al mismo tiempo solicitamos a usted, señor Humberto Sánchez, sí o sí, si usted ha designado la suma de tres millones de bolivianos, urgente, tiene que inmediatamente convocar a una sesión de carácter de urgencia para que se tome en cuenta por tiempo y materia como único punto a tratar el reformulado del 2024, que sería el Hospital del Niño y proteger, cuidar los tres millones de bolivianos a favor para la conclusión del Hospital del Niño. ¿Ustedes van a permanecer aquí en el lugar como protesta en una vigilia? Vemos que son un grupo bastante numeroso. Somos padres de familia, acá está la sociedad civil presentes. La persona quien habla como ciudadano de la sociedad civil exige su conclusión del Hospital del Niño. Estamos acá en vigilia y en estado de emergencia desde el 20 de noviembre del año 2023. Cinco meses ha transcurrido para que usted, señor gobernador, se pronuncie. Por fin ha creado conciencia y nos ha dado a entender de que va a ser una realidad. Ahora lo que se persigue es que se ejecute la obra depositado o entregado los tres millones de bolivianos, inmediatamente contraten a los mejores profesionales, ingenieros, técnicos, arquitectos, los mejores, pala y picota, trailer y todos esos aspectos de grúas, todo, y retiren urgente, inmediatamente el helipuerto. El señor Manfred Reyes Villas, si acaso también tendría que entregar la suma de tres millones de bolivianos para el Hospital del Niño, usted retire el helipuerto y así va a ser a la par. ¿Por qué? Porque son autoridades. Tres millones de dólares acá el señor Humberto Sánchez y también el señor alcalde para favorecer el interés superior de los niños y los niños se privilegien con el derecho a la salud. Muchas gracias, señora Marisol. Esa es la protesta justamente que se registra en puertas de esta edificación que ha sido paralizada desde el 2011. Una vigilia que se va a concentrar durante toda esta jornada reclamando y demandando la conclusión de esta obra que debería ser dedicada a los menores de edad. Muy bien, gracias Dayana y gracias Guillermo. Gracias por nuestras unidades móviles en diferentes puntos de la ciudad.